El programa del médico y la enfermera de la familia constituye hace 40 años un eslabón fundamental en el sistema de salud en Cuba. Fundado por Fidel en el año 1984, propicia la llegada de los profesionales del sector hasta los lugares más recónditos. La atención primaria de salud en la provincia de Granma se consolida con la existencia de más de 800 consultorios, de ellos 123 en la zona del plan turquino. Donde un equipo básico de salud conformado por médicos y enfermeras hace un proceso de dispensarización, de atención médica, de cuidado dentro del programa materno infantil y los otros subprogramas del Ministerio de Salud Pública. En ese aniversario 40, la Dirección Provincial de Salud en territorio granmense recibió de manos de la jefa de atención primaria de la provincia de Santiago de Cuba, doctora María del Carmen Calzado Alcolea, la bandera alegórica a la fecha que se traslada por toda la isla. La bandera estará en lugares desde lo asistencial, lo docente, estará en los consultorios que se destaquen por los resultados de trabajo en el año que se concluyó y en el cierre del semestre que ya nosotros concluimos. Estará en consultorios de fundadores del policlínico, fundamentalmente en aquellos consultorios de la zona rural donde estamos enfatizando las actividades, proyecciones comunitarias, en los barrios vulnerables. Para nosotros mucho orgullo de recibirla de Guantánamo y de ahí nosotros entregarla a esta tierra heroica de granma que somos uno solo a las provincias orientales y así seguirá por el país. Creo que nada, el regocijo es grande para nosotros como médicos y enfermeras de la familia. El estandarte fue recibido en el policlínico Edor de los Reyes del municipio de Jiguaní. En el acto estuvieron presentes las autoridades políticas y gubernamentales de ese territorio. El próximo día 5, la bandera que reconoce las cuatro décadas de fundado el programa de atención primaria de salud, continuará su recorrido por los centros asistenciales de la provincia de Holguín. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.